www.feyyaz.com ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Llegar? ¿Oyes? Perdón, perdón. Lo de siempre. ¿Qué onda? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Raza? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Adelante, están en su casa. Hola. ¿Qué tal? Adelante, en su casa. Ella gruma, mi hermana. Me gusta. Mucho gusto. Vamos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un concierto íntimo, digamos? En que contaba su vida, su vivencia, su paso por Chile y todo esto es traslazado por temas escogidos con pinza para llevar adelante este show, este concierto. Ella empezaba con una frase. Cariamanga. Cariamanga. Pueblos perdidos en la montaña al sur del Ecuador. Sin luz eléctrica, sin agua potable. Son los caminos que la gente del pueblo recorría a pie o a loma de mulo. Ahí nací un 5 de junio de 1942. Y cuando nací, la partera se sorprendió y dijo, esta guagua no llora, esta guagua canta. Viendo un poco la historia de mi viejo y como él heredó esta cultura musical andina desde el Ecuador y la trajo a Chile y acá hizo el Intigimán y empezó a vivir esa experiencia. Como que al final se reproduce un poco también en la banda Conmoción, en lo que hacemos nosotros como experiencia musical. Es como una herencia, es como un hilo que sigue. Cariamanga está en la sierra, ¿no? Cariamanga está en la sierra, en el sur, en la frontera con Perú. Está en la provincia de Loja. Loja es la ciudad más grande de la provincia de Loja. Y Cariamanga es un pueblito que queda al sur de Loja más hacia la frontera. Y yo creo que Max lo vivió de una manera súper natural como desde lo que él era, desde su ser mestizo, desde... Como él tenía ese mestizaje muy profundo en el lenguaje, las palabras quichuas que él usaba, sin la conciencia de haberlo estudiado, estaba ahí. Y el San Juanito también siempre estuvo. Y él, por ejemplo, yo lo vi bailar muchas veces. Y lo máximo que logró fue la cumbia y tenía dos pasos, que era este y si cambiaba la mano hacía este. Pero todo el resto le salía con salto, él bailaba San Juanito. En el Inti Raimi, por ejemplo, en Otavalo, en el Imbabura, la última vez que yo estuve, la fiesta justamente es muy bonita, consiste en... Bueno, son los bailes. Los bailes se juntan... Los patios de la casa son abiertos y se abren los patios, como acá de una casa se abre, entonces llega un grupo de músicos que empieza a tocar San Juanito y empieza a tocarlos en ruedas. ¿Tú has estado, Gerber, por allá o no? En esa fiesta. No, no, no. Es muy bonito. Empiezan a tocar dando vueltas en ruedas, así, los músicos. Y... Horas. O sea, días. Entonces llega... Tocan básicamente guitarra, una base de guitarra, violín, mandola. Y el que quiera aportar con su instrumento también puede llegar a meterse acá, pero en general eso. Y entonces, cuando empiezan a tocar, llega a sumarse la gente que quiere, entra y se une a ese grupo de músicos y empiezan a dar vueltas en círculo siempre. Sin parar. Entonces al medio están los músicos dando vueltas y alrededor de los músicos está la gente que baila junto a los músicos. Entonces ahí la casa sirve trago, comía y de ahí ellos los músicos salen de ese patio y entran a otro patio de otra casa donde siguen tocando y te sirven trago y comía. Y así se forman varios grupos de músicos que siempre tocan en ruedas y se desplazan de casa en casa. Entonces todas las casas son abiertas y reciben a un grupo de músicos. Y a veces se juntan dos músicos, dos grupos de músicos. Entonces, y el que canta más fuerte y trae más gente gana. Entonces el otro se tiene que ir, claro. Y entonces desplaza al otro, ¿cachai? Y es muy bueno, es muy bacán. Y eso en el Inti Raimi, en el Invapura se hace así. ¿Cuándo eso tocó? ¿Qué mes? En junio. ¿Junio? ¿21? 21 creo. Claro, dura, claro. Y hay un pueblo, creo que en Cotacacho, no sé dónde dura más todavía. ¿Qué parte del primero de junio? Están perdidos. La caña de tres meses. No, sí, una caña de tres meses, claro. Tienen que recuperarse. El chuchaki, vámonos. Estuvimos participando como banda en lo que fue la fiesta de la nata acá en Santiago. en Santiago del 2019. Y el contexto es casi el mismo. Como sucede en un lugar más determinado, sí, sucede solamente ahí. No está en esta instancia de ir a otros lugares. Pero es lo mismo. O sea, el sentido es el mismo. Y nosotros también lo queremos relacionar con todo esto, que tiene que ver con esta comunidad. Esta comunidad musical cultural. Claro. Que como ustedes decían antes, a través de lo que Max también fue haciendo con ustedes, que es la trascendencia que va quedando musical cultural. Acá, gracias por la invitación. Bien, chiquillos. No, gracias por, bueno, por abrirnos su espacio, su casa, la casa de Max. Sí, invitarnos acá. Sí, cuando quieran. Un gusto. Hubiese estado muy contento, Max, de tenerlos acá. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros estamos tratando de mantener nomás el legado cultural que han hecho todas estas personas, entre ellos, Max. Así que, para adelante. Excelente. Gracias, gracias. Bacán. Así, sonnationales. Sonas. Ha, ha. Ha, ha. H. Y. Y. H. Ha, ha.